Con el señor que es licenciado, con la señorita que es una abogada, no tengan por qué tenerle miedo, ¿sí? ¿De acuerdo? Siempre y cuando tengan la razón ustedes. ¿Listo? Primer lugar, Argentina. ¡Bravo! No se vayan, no se vayan. ¡Bravo! No se vayan para que aplauden. Segundo lugar, invitas. ¡Bravo! ¡Bravo! Tercer lugar. Tercer lugar, historia. ¡Bravo! Cuarto lugar, Pumas. ¡Bravo! Ahora, primer lugar, pañaleros. ¡No se vayan, no se vayan! Segundo lugar, la Roma. La Roma, no se vayan, la Roma. ¡Párrenlo! Medallas de dos a cuatro años. ¿A qué linda? ¿La de cuatro? ¡Campeón! ¡Oh, es campeón! ¿El campeón? Pañaleros, campeón, arrímese, por favor. ¡No, se lo van a dar! ¡No, mijo! ¡Póngase a un chero! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡No, no, no! ¡No se lleve otra! ¡No, no, no se lleve otra! ¡No, no se lleve otra! ¡No, no se lleve una! ¡Ah! ¡Otro jugador de Pañaleros mismo! ¡Bravo! 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 Pañalero, se faltan dos pañaleros, se faltan dos pañaleros, ya no hay otro, te lo voy a dar sin nada, ahí detenlo, ahorita, ahorita no muero adiante, espirito. Recuerden que si no les doy completo, es por culpa de ustedes, que no se vuelvan a registrar. Dale, servido. No, usted no, usted no, usted no, no alcanza. Ahora de Argentina, ¿tu campeón es de Argentina? ¿Tu campeón? De 8 a 11. ¡Ay, falta la Roma! ¡Ah, Blin! ¡La Roma! ¿Qué pasó? ¡Ay, carambas! ¡Enhorabuena, felicitaciones, capitán! ¡Bien! ¡Otro! 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 ¡Enhorabuena, felicitaciones! ¡Otro! ¿Te la ganaste? ¡Sí! ¡Ah, ahí va, hombre, ahí va! ¡Órale! ¡Óro! ¡Óro! ¡Órale, come el chicharrito! Dale. ¡Vi drillednom, que dice ahí, chicharrito! ¿Qué crees? Dale. ¡Yes! Ahora, este... ¿Quién es Argentina? ¡Dale, dieronme a Argentina! ¿Ya? ¿Vamos a remontar? Equipo campeón de Argentina Ponga la basura en su lugar, enséñense ¿Qué ves? ¿Qué ves, chamaco? Perdón, perdón, no debo de hacer eso, ahorita lo hago Capitán de equipo Argentina, campeón, enhorabuena, felicitaciones Si sigue el jugador, a veces alcanzan las medallas y no le damos a usted otra Dos medallitos de chocolate, no se las van a quedar pronto Otro, nos faltan dos de Argentina ¿Cuántos hay todavía? Tres No, no le hagan, ¿cómo? Están entrando de contrabando Ya con esto es las 7 No ¿Sí? ¿Van 5? No, van 7 Falta 1 entonces ¿Esto? ¿Esto es portero o no? No, es que se va a ir a sin nada porque... ¿Y paró como 4 penales? No, paró ni uno Órale, órale, ah, directo Quiere que le esté rogando portero ¿Por qué no hablan, Manu? Los que no alcanzaron las medallas, a veces se me esperan tantito, por favor ¿Qué me da distrae ahí? ¿Qué me da distrae ahí? ¿Vas? Las otras, las que te quedan por la bolsa ¿Qué me da distrae? ¿Fuscaciones? ¿Eh? ¿Fuscaciones? ¿Pero de qué? ¡Ah! 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 ¡Se me va el trofeo! ¡Ah! 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 Ya me quedé en drogado! ¡AAAA! ¡Ah! Ya me quedé en drogado! ¡Ah! 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 ¡Ya me quedé en drogado! ¡Ah! 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 ¡Ah, que están! ¡Ah, que están! ¡Ya! ¡Ya van a ir a ver! ¡Ah! ¡Ay, alguien se la quiere quedar! ¡No! Ahorita no se van a ir, se esperan, ¿eh? Porque a lo mejor le entran con un billete de a 10 cada quien. A ver, campeón. Capitán. Campeón, perdón. Vale, enhorabuena, felicitaciones. ¿Y este le más ganas fue? Bravo. Porque como que dije que no, 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 no. No le entajó otro, ¿eh? Ella quiere llevarse las tolas. ¿Qué pasó? ¿Otro? ¿Usted ni jugó o qué? Sí, sí, sí. Ay, es bien tramposo usted, ¿eh? Bravo. 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 ¿Cómo está? No me ha subido. Yo le dije que son de chocolate, que él no quiere ir. Bravo. Bravo. Aquí de Chivas jugaron nomás 6 y mira ya hay 20. Son 8. Son 8 de Chivas. Yo ahorita di 7 y 4. No, faltan 3, 6. No, son 8. Son 8. 8. 8. No. Apenas dios 6, faltan 2. Ah, son 6 apenas. 7 venían para 7 jugadores nada más. Ya, dele a otros, no me lo que se quede sin. Ay, la busco va a dejar agua. Dice, dice que no te den. Fijo. Espérate, ahorita para sacarle una foto. ¿Ya? No, espérate, ahorita ya. Ya nomás que le den su medalha. Aquí le tengo el día. Ahorita te compro un agua. No, espérate. Sí, yo nomás la rama para chicas. Ya vengan.